Vale, ya está por aquí, hoy miércoles, día de Tots asegurado de la Liga Española Se vienen vuestros Vivians y el Tio Lambert los va a venir en Tremebundo y de Tazo Plataforma morada, lo tienes en la descripción Pero para ir empezando, me he hecho aquí los picardetes de estos de 85 Que... Quedé decir que estuvieron bastante bien, ¿no? El otro día, me estuvieron ahí 3 Tots asegurados Bueno, asegurados, 3 Tots Además, bueno, el Tots asegurado, vale, 70k Luego han sacado un Correa, que creo que tiene 5 skills Se hará, se seguirá, digo que seguirá, se subirá review a modo de short rápida y fresquísima, ¿vale? En el canal, ya sabes, sígueme para las reviews a modo de short Y luego, Correa, 110.000 monedas Y luego, bueno, yo que sé, pocos a más, ¿no? Vamos a ir viendo primero los pic... Bueno, se ha renovado el Player P de Icono También se ha renovado los 85 También se ha renovado, en total Para abrir los picardetes y para abrir los Tots asegurados Hoy traemos a la leyenda del fútbol, Gese Big Flow, ¿eh? Repetido, repetido A ley García, una media Buena media Vale, esta la vimos así con... Con respecto de texto, ¿no? Sobre todo, pues si vemos ahí de repente que hay dos Tots no repetidos Nada, arroz En medio 85, Big Flow, ¿vale? Y el último El último Y aquí era mi Bellingham Quiero a Rudiger, tíos Vamos, Big Flow Arroz, Big Flow Ah, Vivian, perfecto Bueno, buena media También voy a pillar a Vivian, yo creo, para... Para un SBC Ya tenemos aquí el nuevo EF-C24 Y como seguro quieres tener millones y el mejor equipo del juego Pero abriendo sobres no sale nada Porque no sale nada Te dejo en la descripción la mejor y más fiable web para comprar y vender monedas Te mete las monedas automáticamente Y también las puedes vender Y no olvides, no olvides Tu código de confianza Código LAMBER Para unas monedacas tremebundas Vamos a empezar, chavales Con los Surplays Garantía del Tots de la Liga Se viene Vivian Se viene Vivian Bueno, me acabas de salir a mí, ¿no? Pues otra Vivian Uy, que se ve Como nos gusta el texto, ¿eh? Como nos encanta el texto, ¿eh? A ver, yo lo que querría es un Rüdiger Es que me encantaría Rüdiger Sí, porque evidentemente... Sí, Traoré Sí, 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 sí Apesta a Traoré Apesta a Traoré por todos lados O a Vivian O a Unai, Simón O cosas de esas El primero un Unai para ir empezando, ¿no? No, pero un Traoré sí, ¿verdad? Sí, hemos empezado, vamos, de locos Antes de ir con mi asegurado de la Liga Voy a seguir con un y con ardo Lo abre el Maestro Joao Esa es mi cuenta, ¿eh? Toti Venga, Maestro A mi Maestro Joao Vale, creo 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 que no hay Winter No puede ser Es imposible que el gran Maestro Joao Bueno, King Lamentable Vamos, Maestro Ahora la culo Ah, pues sí No hay, ¿eh? Y el último un mojón Great No le importa a nadie Bueno Por lo menos no me ha salido Por lo menos no me ha salido, tíos Ningún Asquerosidad de esas, tío De Winter White Oiga, que estoy harto Pero harto de los Winter White Oye, va horroroso otra vez esto, ¿eh? Vamos a ir primero con mis 5,72 de la Liga Arroz Qué asco Es un carísimo No le importa a nadie Paso, Javi, ganar este arroz Y vamos a ir abriendo ahora Ya mi top Se ha asegurado Con el Maestro Joao Lo que me da miedo Es que me ha salido un Griezmann repetido O algo así Que ya sabéis Que si sale Griezmann Es porque es repetido Que no, que me ha salido el Traoré ese O Vivian O el Portero O algo de eso Qué asco, ¿eh? Por el amor de Dios Qué asco A ver Maestro Joao Bueno, Benita A ver Portero no, ¿eh? Que os fastidia el texto Vale Sabio Sí Sabio Bueno, pues mira No, está bien Ya me ha salido 200 millones de veces Buena media, buena media Eh... Maestro A ver Este es el que me acaba de salir a mí Ah, no Pues las estas son iguales, tú Miguel Gutiérrez Vale Y el segundo Cómo me gusta el testazo este Y el segundo A ver Los todos asegurados Yo, eh Hemos abierto aquí tropecientos mil En directazo Eh... No digo esto Digo de todas las ligas Y, tíos Yo de verdad No recuerdo ni uno bueno Yo creo que lo mejor que hemos sacado Los todos asegurados Y habremos abierto En total Todas las ligas que tal No sé No sé si cien Pero Sumando todas las ligas Un montón Dios Yo no recuerdo Haber sacado uno De más de 300k Ojo Traoré Es que son todos lamentables Eh... Salah Pero Salah Pero Salah era una asegurada Es verdad Es verdad Salah A mí la verdad es que estos picks No... Estoy viendo que a mucha gente Le están saliendo Vinicius Aquí me están diciendo en el chat Valverde No sé qué Ayer A gente aquí del chat Pues yo que sé Muchas cositas A mí No hay comparación, eh Eh... Con la semana pasada Pero bueno Siempre confiantes Voy a por mi Rudiger Este es el Leante ¿Verdad? Sí Sabio otra vez Es que no hay uno bueno Niño No hay uno bueno Vamos a ir con el otro icono En mi cuenta ¿Por qué? Porque siempre confié En el maestro Joao Benita Perdón Eh... Vale El primero es lamentable Digo el primero El último Vamos a ir primero con el último Que da náuseas ¿Vale? Eh... Uno Y dos Que este es el Winter Que me hace gracia Porque pase lo que pase El que no se les pelee Mira que he sacado Tres millones de Winters Pero a pelero, eh Madre mía que osco Y el Totti Como me salga Check Me enfado, eh Llam otra vez Que osco Que pereza Que pereza, Llam Que pereza Pues... Van Nistel y por media ¿No? Una buena media Esta jefe me parece Que la fecha del Barça, ¿no? Femenino ya Para ganar No sé 14-0 todos los partidos Vivian Y ahora Claro que sí Perdón Que se me había olvidado Ahora vamos a ir Con el Vivian Este repetido Es el plan maléfico De Asports Conocido como la mafia ¿Vale? Es lo que van a hacer Te dan un Vivian Ahí que dices Bueno, a ver Una buena media Me lo guardo Para el SBC del viernes Y te van a decir No, no, no Tienes aquí otro Vivian Vamos con Vivian A ver A ver el maestro A ver el PRI A ver A ver Vivian No Esto es un lateral ¿No? Miguel Gutiérrez Madre mía Vamos con el otro Chavales Demos la bienvenida Sabio Mortolini No, eh No sé cómo se llama Sabio No sé qué Por cierto Hoy hay fútbol Hoy es la final De la Europa League Ganará el Leverkusen Oye, el Leverkusen Solo le queda este partido Y la final de Copa ¿No? Para no haber perdido En toda la temporada Sería un desparrame Nada, este es el delantero Dobrik O Dobrik No, Dobrik es el de Harry Potter Eh, nada Reper Espera, tío No es en mi cuenta secundaria Eh, esta cuenta Está bastante ruinosa ¿No? A ver, tengo un once Más o menos ahí Aceptable Así que prácticamente Cualquier cosa Entra Miguel Gutiérrez Uf, pues es posible Que sí Que no salga Miguel Gutiérrez Mientras no me salga El portero Soy feliz Lo que sea menos El portero Ya es por Perfecto Perfecto Bien Qué asco De verdad Qué asco Otro más Después de mi fracaso total De Una y Simón Es el primero que hemos sacado ¿No? Pues yo creo que aquí viene el segundo El maestro Joao Eh, Benita No, no me ha sacado nada Eh Qué fracaso, niño Qué fracaso El mismo, tú Nada, este es el Dobrik ese El Dobrik ese F Vamos con otro más, chavales Este apetece a la carita Porque el maestro Joao No está trayendo la mejor de la suerte Si salen los típicos El siguiente buscaremos otro Que lo abra Que traiga su Ay, Dios mío Qué fracaso Lo que hay aquí A los Piquis Piqui, piqui Bueno, solamente hay uno ¿Vale? Eh, vale Honor a culo La port Y El Tots Demos la bienvenida A Sabio A Miguel Gutiérrez A Unai Simón O a Vivian O a Dobrik ese Creo que son todos los que han salido ¿No? No hay otro más España Unai Simón Madre mía, tío Son Ah, traoré, verdad Son repugnantes Son nausea Pugnose Vamos con otro más, chavales A la carita Se vienen cosas lamentables No puedo decir tres Un mejor esto Un mejor España Que sí Unai Simón Que sí Otra vez Ay, Dios mío Dios santo Dios santo Dios santo Así que nada, chavales A ver el vídeo Dadle a like Suscribíos y comentad Sobre todo Suscribíos Deja entre un segundo Like Entre un buenísima suscripción Lambert merece O no merece la pena La liga Tots Upgrade Como pone aquí en Foodbin 70k Cuesta 67.000 monedas 75% likes 26% de dislikes Tíos Estas últimas semanas Porque yo que sé Uno un día fue el partido en Madrid Otro día fue no sé cuánto Es que no me acuerdo No he subido recopilación De todos los Tots asegurados Pero he abierto En directo Tropecientos No sé cuántos llevaré Pero un montón he abierto ¿Vale? Yo no recuerdo Uno bueno A ver Es mucho decir Una vez sacamos un Sala Pero es que ha abierto Tropecientos mil O sea, es que es una locura Tíos Desde que están los Tots Me parece un SBC Absolutamente Lamentable Repugnante Vomitivo Pero yo me lo haría Sinceramente yo me lo haría Consigues un Tots Para cualquier otro SBC Que te pidan un Tots ¿No? Y además tío Es que hemos venido a jugar ¿Vale? Lo cual no significa Que tengas mucha fe Porque no Como veis salen todos los ratos mojones No hemos sacado uno bueno Pero sí que me lo haría Tíos Hemos venido a jugar Estamos en el juego en mayo Con los Tots Que es una época que mola mucho Y que quieres que te diga Yo sinceramente Si fuese todos Pues si cada uno de vosotros Me haría este SBC Sabiendo lo que sale Que es lamentable Y repugnante Así que nada tíos Dejadme en comentarios Si lo habéis hecho Si lo vais a hacer Que cositas os han salido Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!